Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Les habla Don Pija Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija Ya estuvimos hablando y haciéndonos un recorrido por aquí por los lados de Paz de Ariporo, Casanare Y me encuentro con una señora, mejor dicho que ella es la gestora de aquí del evento Encuentro Mundial del Jaripeo de Trabajo de Llano Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias Don Pija por darnos este especial espacio acá en tu programa Muy contentos de hacer parte de este primer encuentro mundial de Trabajo de Llano y Cantos de Vaquería Que llega a través de un gran empresario, un ser humano maravilloso A quien le agradecemos a Don Andrés Rivero, el gestor de este evento Que llega a Paz de Ariporo para no estar de paso, sino para quedarse Para posicionarse, para empezar y continuar ese fortalecimiento del rescate de la cultura De lo autóctono, de lo nuestro, como es el trabajo de Llano y los cantos de vaquería Qué bonito evento, porque ya se están perdiendo esas tradiciones y costumbres llaneras Y aquí, pues mi familia está rescatando esas tradiciones, esas costumbres Y yo veo, pues que aquí la señora Dilia está... Dilenia, ¿no? Dilenia está criolla con su sombrero topochero, con su sombrero criollo llanero Ah, cuéntenos, usted que se va para un trabajo de Llano también, ¿cierto? Claro que sí, no, pues especialmente este evento es para integrar a toda la familia de la comunidad Y da una participación muy activa para nosotras las mujeres Es un evento mixto, es un evento con compromiso social Realmente para la inclusión, tanto de la mujer y demás poblaciones vulnerables De toda la familia y de Pazariporeños en general y Colombia entera Porque queremos ser una vitrina turística también a nivel departamental nacional e internacional Bueno, me alegra, usted apasionado por el Llano, ¿cierto? ¿La apasiona? Sí, me apasiona, soy natal de acá de Paz de Ariporo Pues sí, me encanta, me encantan todas las faenas, el rescate de esa cultura tan linda Que no podemos dejar perder y que tenemos que seguir promocionando y fomentando en las nuevas generaciones Y eso es lo que estamos haciendo también desde el área social Bueno, se crió aquí en los llanos orientales, trabajó en las fincas de Ordeño, ¿sí? Claro que sí, bueno, de pronto fui una de las generaciones que desafortunadamente Tuve que partir por hechos de la violencia que gracias a Dios ya no se volvieron a presentar en nuestro territorio Y bueno, estaba ya ahí acá, soy trabajadora social especialista Y volví hace 11 años para estar acá, para servirle a mi comunidad Quienes me conocen saben de mi trabajo social netamente Mi entrega, de mi pasión por mi tierra, por mi pueblo, por mi gente y por mi cultura Bueno, por su gente, por la cultura llanera Maestra, quiero pues que le cuenten a todos los televidentes que yo veo Que usted es gestora social aquí en el municipio de Padre Puro, Casanare ¿Qué es lo que usted le tiene de esa sorpresa a personas como descapacitadas? Cuéntenle a todos los televidentes Claro que sí, don Pija y todos los televidentes Pues quiero que sepan que el primer encuentro mundial de trabajo de Llano y Cantos de Baquería Tiene su corazón y su sentido netamente social Con don Andrés Rivero, con Ángela Torres, una paisana de allá de Pore Pore Sí, estamos acá haciendo, uniendo esfuerzos y muchas personas más Que hacen parte de esta gran familia, de este gran equipo Y específicamente sí, estamos, gestionamos dos ayudas técnicas Como son estas sillas de ruedas para personas con condición, en condición de discapacidad Personas vulnerables y vamos a seguir trabajando no solo por ayudarlas Sino también para incluirlas, para que ellas hagan parte de estos espectáculos Donde desafortunadamente tenemos que empezar a trabajar y seguir fortaleciendo el acceso La movilidad, para que ellos también puedan participar, puedan estar en estos tipos de eventos Y van para una fundación en donde, Vida Sin Escusas Una fundación de aquí de Paz de Ariporo Donde seleccionaron dos casitos muy especiales a los cuales pensamos beneficiar Gracias a Dios Qué bonito, qué bonito sería ese pensado que tiene usted, ese proyecto muy bueno Porque se le da la oportunidad a la gente, bueno, a muchas personas descapacitadas Que no pueden caminar, que no pueden de pronto escuchar Entonces qué bueno que también la cultura llanera se le inculque a ellos Y también se le enseñen en los cantos de vaquería, los cantos del ordeño Aunque ellos no pueden de pronto jaripear a un caballo Pero sí se le puede inculcar lo que es la parte del cante del ordeño De pronto de silbarle a una vaca, de silbarle a las muchachas Claro, experto, ¿no? Don Pija No, claro que sí, queremos seguir con esta labor social Porque hay mucho que hacer Tanto con la población, también con problemas auditivos Queremos, ¿por qué no ver en uno de nuestros eventos Personas que hablen el lenguaje de señas Que canten vaquería con lenguaje de señas Que toquen personas con discapacidad Pero con múltiples habilidades sociales y talentos Ellos van a continuar haciendo parte Y los invitamos para que se sigan huyendo Porque cada año el Encuentro Mundial de Trabajo de Llano Y Cantos de Vaquería va a estar aquí presente En Paz de Ariporo para Colombia y el mundo entero Qué bueno, maestra ¿Me recuerda el nombre? Mi nombre es Dilenia Fuentes Yo soy trabajadora social especialista Y soy gestora social de este valioso proyecto Gestora social de este proyecto De el primer encuentro mundial de Trabajo de Llano ¿Cierto? Trabajo de Llano de Canto de Vaquería Bueno, ¿y usted canta también? Ay, pues más o menos En el baño, don Pija Pues vamos a hacer una prueba de pronto Que nos cante un poquito como de Cantos de Vaquería ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Ajila, ajila, novillo por la huella cabrecero! ¡Ponele amor al caballo, ya, don Pija! Bueno, maestra Gracias por haber estado en el programa Estaba Veniendo con Don Pija Don Pija, muchas gracias Porque usted es un personaje también Muy, muy valioso para nuestra cultura Felicitarlo por su programa Por ese trabajo Por esa entrega, esa pasión Con la que usted también nos acompaña Y nos ayuda a promover Estas valiosas acciones Y proyectos sociales y culturales ¿Usted es paz de Ariporeña? Sí, señor, sí, señor, Natal Yo soy paisano suyo Porque yo soy criado Aquí en el municipio de Paz de Ariporo Este personaje nació aquí No el personaje Porque el personaje nació en Pobre Casanare Pero de persona nací en Paz de Ariporo Fui criado en el barrio Las Villas Por ahí Vendiendo como fue todo Pobre y Paz de Ariporo Somos todos, somos hermanos Somos una sola familia Esos los de aquí son de allá Y los de allá son de acá De acá y de allá Sí, por eso vamos a estar ahorita El 7, el 8 ¿El qué? El 8, ¿no? El 18, perdón El 18 va a estar en nuestro presidente De la república Aquí en Pobre Casanare Bueno, envíale un saludo muy especial A todos los televidentes Y despídase de todos De usted, de ellos Porque va a estar buenísimo El próximo encuentro, ¿no? Claro que sí Y sobre todo pues también los invitamos Hay tiempo Vengan hoy, mañana Para que disfruten de estas faenas llaneras Trabajo de baquería Coleo femenino Las mujeres hacemos un papel fundamental También valioso Incluso han ganado por encima de los hombres Aunque igual los hombres son muy valiosos Aquí trabajamos en equipo Aquí todos somos una sola familia Vengan al primer encuentro mundial De trabajo de llano y cantos de baquería En Paz de Ariporo, Casanare Los estamos esperando con los brazos abiertos Y seguimos adelante Y más adelante también nos volvemos a ver Así es, pero ya nos jamugaron Ahora sí ¿No es más? Claro que sí Por ahí, mejor dicho está Pero bueno, porque me dijeron Que por ahí va a seguir el evento De trabajo de llano en otros municipios Claro que sí Es un proyecto que va a ir Por todos los municipios de Casanare Y de los mejores Bueno, ya ahorita Cuando hablen con Andrés Rivero Que es nuestro empresario y organizador Él les va a contar Porque tiene excelente premiación Excelentes incentivos Y los mejores se van a ir al centro del país Al interior del país A empezar a dar a conocer nuestra cultura Los mejores Apoyados por el encuentro mundial De trabajos de llano y cantos de baquería Así es Saboniendo con Don Pija Por los llanos orientales Aquí por su canal Surano Yo soy el propio llanero Familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija A tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando Aquí les tengo su puesto Siéntese para que disfrute De este buen café barreto Café barreto El mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero Y muy delicioso Café barreto Mmmmm Delicioso Café barreto Jejeje Café barreto El café de los llaneros Porque es un café Con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma Para el corazón de los llaneros Además Tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes Un producto de primera Tostado y molido Con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare Corazón del Llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma Para el corazón de los llaneros Gracias Don Pija Sabaneando Es un placer Poder estar con usted Gracias por venir A llevar esta información De este magno evento Es un evento Del llano Para el mundo Es un trabajo de llano Que se está haciendo Vamos a sacar la réplica De lo que hace El hombre llanero En su finca En su bato Esas actividades reales Que se viven allá Queremos traérsela A la sociedad Queremos llegar Al centro poblado Llegar al interior Del país Y por qué no A que todo el mundo Conozca que es un trabajo de llano Bueno familia Vamos al grano Usted de dónde es Es padriporeño Es del Meta Es de Cundinamarca De otro municipio Yo soy de aquí De Casanare Nacido en Yopal Muy comprometido Por la cultura llanera Y sobre todo Que tenemos un producto Muy importante Para generar turismo También con esto Del trabajo de llano Así es familia Bueno ¿Quién lo motivó Para hacer este proyecto Tan bonito Del rescate De las tradiciones Y costumbres llaneras Aquí en el municipio De Padriporo Y a nivel de Los llanos orientales Esta es una iniciativa propia Una iniciativa Que nace Con mucho sentimiento El sentimiento De ver Cómo el hombre llanero Hace una labor Hace una actividad La mujer llanera También hace la misma labor Pero nadie lo ve Simplemente se queda ya En el acto Se queda ya en la sabana Queremos que eso Como le comentaba De que salga A la luz pública Que la sociedad Conozca No permitamos Que hoy por hoy Nuestros hijos Cojan malos caminos Que veamos nuestra cultura Como una actividad De educación Que lo llevamos también A formar sociedad Que lo llevemos A formar un tejido social Que participe Tanto el Tanto el vaquero Como el llanero Pero que también participe El turista Que esto se vuelva Para interactuar Entre La moda moderna Con las tradiciones ancestrales Así es familia Por eso el programa De Saberno con Don Pija Venimos rescatando Las tradiciones De costumbres llaneras Aquí por los llanos orientales Donde nosotros Como Como Don Pija Y como Del rescate Como creador Y gestor cultural Pues Estamos aquí Hablando Con todos estos Mayordomos De aquí De los atos De los fundos De ahí sale Esas tradiciones Esas historias Esos mitos Que se están perdiendo Y por eso Aquí Mi familia Está en el rescate Lo felicito maestro Por hacer este proyecto Tan bonito No pues Más que felicitarme La verdad Don Pija Me siento muy Apoyado Por ejemplo De parte suya Que también tiene Ese gran sentimiento Por nuestra cultura Si bien es cierto Las actividades Que estamos haciendo En este escenario deportivo Es Rescatar Promover Y exaltar Estas actividades Usted sabe muy bien Que en un ato llanero Se realiza Carreras de caballo Se hace jaripeo Se hace toreo Se hace vaquería Se enlaza de a caballo Se enlaza de a pie Hay coleo Hay canto de vaquería Tenemos también Muchas actividades Por ejemplo Como la gastronomía El mismo folclor Entonces yo pienso Don Pija Que este es un trabajo Una cosa es tener la iniciativa Otra cosa es Trabajarlo de la mano Con los que saben Quien sabe Aquel hombre de campo Aquella mujer de la cocina Un hombre como usted Que trae a colación Que trae a la luz pública Que quiere venderle al mundo Esta idea De que nos comprometamos A seguir promoviendo Sabaniendo con Don Pija Por los llanos orientales El saludo muy especial Para todos ustedes Las personas que no nos pueden ver Por cable Nos pueden ver por Facebook Suran Televisión Ahí estamos Nos vemos en el próximo programa De Sabaniendo con Don Pija ¡Suscríbete al canal!